Muy buena bienvenida a todos. Estamos muy contentos y que paséis un buen fin de semana de 4x4, bien entendido, respetando y pasándolo bien, que es lo que nos gusta. Muchas gracias. Muy bien, muy bienvenida a todos los niveles, así que es fácil para todos. Mi único regreto es que no tenemos el mismo en Francia. Este carro particular toma todo con su estrategia. Sí, es la primera vez que he venido y, bueno, pues es una experiencia buenísima que le recomiendo a todo el mundo. Ha sido muy especial porque ha coincidido con el lanzamiento del Range Rover Velar. Hemos hecho muchísimas pruebas, los clientes se han quedado impresionados de la capacidad todoterreno del coche. Las cotas, fundamentalmente interiores, era un detalle que yo estaba interesado en ver cómo era por dentro, el comportamiento que tenía y demás. Pues para ellos casi tan bien como para nosotros. Los chiquillos se disfrutan y hay veces que no se quieren venir a la pista porque se quieren quedar en las corchonetas. Tanto la tirolina para el mayor como los coches de conducción eléctrico para el pequeño, muy bien. Muy emocionante, muy divertido y se lo recomiendo a todos los que pasen por aquí. ¿Cómo se te ocurrió hacer este récord de altura? Bueno, no sé, es una idea que algún día coges en alguna parte, no sé qué parte sería. Y el Range Rover, pues este sí, este nos fue muy bien. O sea, ya sabíamos que cuando a partir de 5.000 metros para arriba, con oxígeno nuestro, se ponía en marcha y tiraba. A ver, Francesc, esto es de Dakar del 2005. Éramos un equipo privado con pocos medios y tuvimos que buscar un coche cuya principal característica fuera la fiabilidad. Vimos los Bowler y nos encantó, nos encantó. Y vosotros conseguisteis encontrar el ritmo y recuerdo que fue en Mauritania, cuando hicisteis la superetapa esta, que os pusisteis el 11, que fue la bomba. Y lo que sí era, es que trabajábamos muchísimo la estrategia, muchísimo. No quisimos llevar moots porque nos daba miedo y siempre decimos G3, G20, G30 de neumáticos. Land Rover con el Sport decidió hacer unos cuantos retos. Y uno de ellos era cruzar el Empty Quarter, que es uno de los desiertos más grandes del mundo. Fue toda una odisea, no solo la conducción, sino todo el viaje, el montarlo, la investigación para conseguir el récord y la manera de hacerlo. Fue un buen lugar, un buen piezo, buenas cosas para hacer. Un evento muy bonito, muy bonito. Y mucho compañerismo y un referente. L'ambiance, la convivialidad. L'organización es realmente, no quiero decir merveillez, pero discreta y todo el tiempo presente. L'organización es realmente, no quiero decir merveillez, pero discreta y todo el tiempo presente. Estoy contento y para repetir el año que viene. Nos espera a Land Rover Party de 2018. Venir a Land Rover Party. Je recomiendo y on se clate. Que seguiremos viniendo. Si tienes un Land Rover, ven y jugáte aquí. Y atención porque aquí lo tenemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!